Hola Speakiver, esta es una ocasión especial ya que tenemos acá el Megaminx de Mr. M de Shenshou, así que vamos a ello y acompáñenme. Si Speakiver, entonces ya tenemos el Megaminx de Shenshou Mr. M aquí, lo que vamos a hacer es abrir la caja, tenemos el manual, el manual está en chino, definitivamente, pero acá tenemos más o menos cómo armar el Megaminx, ya tenemos el paso 1, 2, 3, 4, hasta el paso 8, que es el de acá. Bien, si no saben armarlo, ya saben que pueden consultar el manual original, el manual que viene con el cubo, o si no, ustedes pueden ver vídeos de YouTube, que es lo más recomendable. Entonces, vamos a ver el Mr. M, este es en Shenshou, recuerden en Shenshou, uy, y es magnético, se notan. ¿Escuchan los imanes? A ver, si se escucha, lo deben escuchar. Sí, así que la textura es mate también, entonces se han cambiado bastante los cubos de Shenshou, por ejemplo. Los colores sí son los típicos de Shenshou, pero también las aristas son un poco raras. Tiene algo de raro este Megaminx, pero gira excelente, es azul. Me parece que tanto Yehota, que sacó su Yuhu M, como este de acá, han innovado bastante en lo que son cubos, bueno, Megaminx económicos. Sí, no se me traba, no se resbala tampoco, porque también es importante en un mundo de caer o un Megaminx que no se te resbale, porque como vas a estar bastante tiempo armando un Megaminx, es recomendable que no te sude la mano, que no se te resbale, ¿no? Bueno, vamos a ver el corte de esquinas, que también es algo de una de las cosas más importantes que hay, en línea con línea, ahí miren, lo voy a poner en línea con línea, voy a girarlo. Yo creo que gira sin problemas, ¿no? Línea con línea, sin problemas. Yo les dije que este Megaminx es interesante, ¿ah? Me ha sorprendido, apenas lo he probado. De igual manera me sorprendió el Yuhu, solo que el Yuhu tiene un detalle que se le notan los círculos acá, y eso a veces a algunos no les gusta, ¿no? Tiene otra textura también, y aparte de que tiene unos colores un poco más brillantes. Este no, este tiene unos colores un poco más opacos, pero un tanto nada más, no es que sea exageradamente opaco. Pero bueno, voy a entonces desarmar el Megaminx, el Dodecaedro. Pero antes de olvidarme, voy a hacer el corte inverso, que voy a probarlo, mejor dicho. Casi siempre en los unboxing me estoy olvidando de hacer el corte inverso. Pero bueno, vamos a ponerlo ahí. Vamos a ser buenos en realidad con el corte inverso, porque no cualquier Megaminx tiene un excelente corte inverso. Pero este lo voy a dejar ahí no más o menos, un poquito nada más. Y tiene un corte, yo supongo que es normal para los Megaminx, no es que sea espectacular. Lo que sí, tiene el corte de esquinas tradicional, ¿no? Es así, de línea y con línea sí tiene. Bueno, voy a desarmar el Dodecaedro a ver qué tan cómodo se me hace. Aparte de que es un poco chiquito, no estoy seguro si soy yo o es que de verdad es un poco pequeño. Sí, me parece que es un poco pequeño. Y gira excelente, como les digo, ¿no? Aparte que a mí me gusta ese sonido de... ese click que hacen los imanes. Los imanes, a ver, son fuertes los imanes, sí. Se sienten bastante. Así que... Tiene una sensación totalmente distinta a la del Yehota Yuhu, definitivamente. Me gusta bastante, me gusta mucho más que el Yehota Yuhu. Ah, pero el Yehota Yuhu también tiene sus sobresalientes, ¿no? Este sí es totalmente plano. El Yuhu tiene unas sobresalientes pequeñas, como si fuera un Sculptor. Pero bueno, son ventajas y desventajas. Pero en lo que es el giro, a mí me gusta más el Yehota, digo, este Aurora. Antes de los Aurora, bueno, los cubos de Shenshou, los Megamis, venían en color negro, con stickers. Ahora con este Shenshou Mr. M han cambiado ese paradigma que tenían ellos, que era en base negra. Ahora lo han vuelto stickerless, que me parece que es lo mejor para un Do de Decaedro, que tiene bastantes piezas pequeñas. Que sea stickerless, ¿no? Es lo mejor. Ok, entonces me parece que llega la hora de hacer una armada con el Megamis, aunque demoro bastante. Sí, y eso ya sería todo. Como les digo, lo más importante es saber la fuerza de los imanes, que están bien corta esquinas. La textura del Megamis, también ustedes ya saben que es stickerless, los colores con los que viene y todo eso, ¿no? Entonces, voy a armarlo ahorita. Como les digo, no soy tan rápido en esto, así que espero que me entiendan. Lo haría con tiempo, pero como les digo, no soy para nada bueno en esto. Se arma por... O yo lo armo al menos por... Como les decían a eso... Por un esquema de color definido. Un patrón de colores definido, ¿no? Primero armo la blanca, luego armo la amarilla, luego armo la morada, y así, ¿no? Voy armando todo eso. Obviamente con F2L, ¿no? Hace mucho tiempo que no armo Megamis. Pero para esta revisión voy a tener que armarlo nuevamente. Pero veo que no me he olvidado tanto, ¿eh? Al parecer todavía sé armarlo. Me acordé de un ULL. A ver, ¿cómo era esto? No me corto tampoco. Pero se dan cuenta que gira como si fuera un 3x3. Eso me gusta bastante. Muy a pesar de que no armo hace mucho tiempo, me parece que ha sido un buen tiempo. Sí, bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dije que era un video especial porque a mí, bueno... Shenshaw Mr. M, la línea Mr. M, siempre me ha dado buenas expectativas. Y ahora que han sacado un Dodecaedro Megamins Mr. M, y además stickerless, quería probarlo bastante. Y no me ha decepcionado. Me parece que es un excelente Megamins de gama media, gama media alta incluso, pero con un precio demasiado accesible. Y bueno, espero que les haya gustado el video y haya sido de ayuda. Y bueno, Speedcuber, espero que te haya gustado la revisión de este cubo Mr. M, bueno, Megamins. Así que si te ha gustado el video dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.